El herbario Gabriel Gutiérrez de la Universidad Nacional, creado en 1927, es el más antiguo del país, con 85 años. El primer colector fue Rafael Toro, un puertorriqueño, que trabajaba con hongos fitopatógenos, son los hongos que le dan a las plantas, entonces para conocer acerca de esos hongos empezó a recolectar plantas y hacer un herbario. Gracias a las 8.000 especies que allí reposan, se puede contar la historia de Colombia a partir de las plantas. Tenemos registros de plantas que crecían en el Valle de la Burra, donde difícilmente las podemos encontrar en este momento, o que ya solamente se encuentran en las zonas más empinadas de ciertas montañas de los alrededores del valle. Sitio de recolección, especie y color son algunos datos registrados. Nosotros constantemente estamos enviando material duplicado de las colecciones que tenemos a otras instituciones, con el fin de que se preserven allá y puedan ser estudiadas por investigadores en otros sitios del país o del mundo. Además de plantas de Antioquia y Colombia, también hay de Brasil, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Europa.